La click y la mami, ¿qué está pasando? Distrito Sur 30.012 Hierba, polen, caballo, perico, en la puerta de cada garito Delito, pobre, rico, hombre camino del mismo sitio Tranquilo, no me complico, con los primos crecí en el distrito Entro en la disco con todo el equipo, locos son los mismos de cuando eras chico Nena, hoy es día de cobro, vamos a celebrarlo, a fumarme un porro Si logro otro palo me forro, aquí hay que ser ciego, mudo y sordo Caja y bombo, me escribe al WhatsApp pa' echar un polvo Hace el amor como haciendo porno, me tiene marcado un bocán en el hombro Tranquil, macín, en vez de cerebro le queda ese ring Mataron a Pablo allá en Medellín, en fin, ese negocio no tiene fin Desde Alevín, reparten patín, posturas de cinco en el calcetín Algunos llevan nueve igual que en Garín En cada parque, en cada jardín, por los que no están derramando el gym Pa' mi gente allá en la frontera, el bonga, el macro, el largo, el green Vivir así, sin bajar del ring, cogiendo billetes, haciendo cojín Noto que este es mi año prim, me dejo los porros, me apunto al gym Me gustaba una niña, pero yo solo estaba pa'l cartulín Recuerdo sus labios, rojo carmín, no se me olvida, eso no es el pin Me compré una Jordan para mí mismo en San Valentín Cada quince días cambio de gym, sin ir a la uni aprendí latín ¿Qué está pasando familia? La click y la mami, Mario Santoro ha vuelto, sí Uh-huh, chau, chau